Bienvenidos a Cat Juguetes Hola Peques, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a enseñar el parque de atracciones de Pili Pono Wow, mirad que muñeca tan chula Wow, cuantas atracciones Que guays que son Brillan a la oscuridad ¿Queréis que lo abramos? Vamos a ver que contiene su interior ¡Suscríbete al canal! Hey, venid a jugar conmigo al parque de atracciones ¡Uy, super chulo! Wow, vaya super parque de atracciones Vamos a montarnos en los autos de choque Sí, vamos, vamos ¡Venga! Vamos que nos toca Vamos a chocar ¡Vaya golpe! Mira como conduzco, no me pillas Toma, te he dado, te he dado Te he dado, pum, 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 pum Hay cola para la montaña rusa Uy, ¿tú crees que podré entrar? Daré la altura Sí, claro que sí que la darás Vamos a medirnos Bien, doy la altura Bien, doy la altura, me puedo montar Ay, ahora voy yo A ver si doy la altura A ver Sí, sí que la doy ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Yo también voy a medirme Toma ya Bravo, bravo Me voy a montar en la montaña rusa Allá voy Quita fantasma Guau, Pini, qué chulo Me quiero subir a los aviones No estará muy alto ¡Qué va! Te lo vas a pasar muy bien ¡Woo! ¡Woo! Creo que me voy a marear Nosotros nos vamos a montar en el ascensor ¡Woo! ¡Tuf, tuf, tuf! ¡Preparados para arriba! ¡Shh! ¡Tuf, tuf, 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 tuf! ¡Oh! ¡Qué alto está todo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué altura más grande! ¡Ay, ay, qué miedo me da el ascensor! ¡Ay, cuándo va a caer! ¿Cuándo va a caer? ¡No lo sé! Me parece que nos vamos a caer A la U de una, me parece ¡Dos, y! ¡Woo! ¡Qué guay! Ha sido súper emocionante ¡Quiero repetir! ¡Woo! ¡Otra vez! Vamos a montarnos a la casa del terror Pues, pues... Yo no me voy a montar, ¿eh? Porque a mí me da mucho miedo No, 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 no quiero Que sí, que sí Yo sí me voy a montar Porque yo soy muy valiente Yo también, pero... ¡Ay, no quiero! No quiero que me dé un poquito de miedo Vale, va Yo sí que me monto Vamos Yo te espero aquí ¡Súbete tú! Vale Tengo que subir por esta rampilla Vale, ya estoy aquí arriba Uy, me voy a asomar por esta viento Estoy aquí Estoy aquí ¿Qué va a pasar? No lo sé ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo ¡Ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué le va a pasar? No lo sé Está allá arriba Y yo no me monto, ¿eh? Yo no me monto Ya veréis, ya veréis Lo vamos a asustar De un salto Una, dos y... ¡Fuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! Ha sido súper, 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 súper emocionante No da tanto miedo como parecía Bueno, un poquito sí Pero ha estado bien No, 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 no Ya no me monto, ya no me monto Menos mal que yo no me he montado Porque a mí me da mucho miedo ¡Bú! ¡Aaaaa! Hola, chicas ¿Queréis haceros una foto? Sí, vale, vale Vamos a hacernos una foto Yo voy a ser la brujita Pues yo voy a ser la princesa Me voy a poner aquí detrás Venga, chicas ¿Estáis preparadas? A la de una, dos y... ¡Foto! Habéis quedado guapísimas Hola, quiero un algodón de azúcar Y yo quiero un globo Muy bien Ahora os lo pongo, chicas Muchas gracias Adiós Hoy nos lo hemos pasado genial En el parque de atracciones Sí, ha sido un día muy divertido Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle a like Y suscribiros al canal Así podréis ver muchos más vídeos como este Sí, sí, sí ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!